Luchito también ha hecho baile, lo que joles, bailo que un taco que pasa, lo que es mi carárea, mucha chacha, también bailo breee Todo menos estritis esta noche, se ha puesto un poco frío, luego me enfermo y ¿quién me cura? ¿A poco son enfermeras? Sí ¿En serio? Sí ¿Saben inyectar y toda la cosa? Sí Entonces no, porque a mí no me gustan las inyecciones Yo soy el aventureo y a mis suegras les propongo Que si traen a sus hijitas, me las cuiden o no responden Yo soy el aventureo, el mundo me importa poco, cuando un ángel me gusta, me gusta a pesar de todo, me gusta ¿Cómo te gustan, compadre? Ahorita te digo, me gustan todas Y como le hago, me gusta a pesar de todo, me gusta a pesar de todo, me gusta a pesar de todo, me gusta a pesar de nada Me gustan las altas y las chaparritas, las placas, las gordas y las chiquititas, solteras, sin dudas y divorciaditas, me encantan las chatas de caras bonitas, me gustan las suenas que no son celosas, me encantan las chatas, bocoles, balos, que tengan mamás y buenas señoras, que encantan las gordas, retejaladoras, que tengan hermanos que no sean celosos, que tengan sus tobios, caras de babosos, me encanta la vida, me gusta el amor, soy aventurero, un hombre más, caras de baros, ahí fue sucio, me fue el aire, y por eso tengo el alma de trabador y bohemio, yo soy el aventurero, oh, soy el aventurero, yo soy el aventurero, ¡Gracias!